hola qué tal chavilos cómo vamos el día de hoy les traigo un súper tutorial de cómo arreglar su cortavientos de casco giro con referencia hro mx 330 el cual ha tenido un daño y este daño lo vamos a recuperar con algo muy sencillo y así es como vamos a recuperar este cortavientos los materiales que utilizamos en esta ocasión son líquido monómero esmalte polvo acrílico pulidora lima y pincel de la pulidora es opcional porque pueden hacerle con la lima a continuación procederemos a bajar el cortavientos con mucho cuidado no dañar el seguro que cubre estos pueden costar alrededor de 15 mil a 20 mil pesos colombianos entonces tenemos que bajarlo con mucho cuidado a continuación le hacemos una base donde vamos a empezar a remendar o arreglar tenemos que mezclar el monómero con el polvo acrílico para crear una base chiclosa que se va convirtiendo en dura al fusionar estos dos productos se convierte en algo sólido el cual tienes que aplicarlo muy rápidamente ya que esto se seca rápido y se puede tirar el pincel tienen que tener mucha paciencia para empezar a crear este puente que estamos arreglando entonces seguimos aplicando esto vamos a darle las últimas retocadas con el producto importante siempre cuando terminen de aplicar esto limpiar el pincel o si no se le daña con el mismo monómero seguimos acá pusimos en esta ocasión esta lámpara que sirve para secarlo pero es opcional se pueden esperar por ahí 15 20 minutos y continuar con el proceso seguimos con la pulidora que ya como les había dicho que es opcional para arreglarlo ah 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 A continuación procederemos a mezclar dos enmaltes para imitar el color del casco, entonces dando así este resultado y esto sería todo. ¡Suscríbete al canal!